Lo documentó la NASA, ahora yo se los digo Muchos vuelos él mandaba a los Estados Unidos Envíos de hierba mala, dos negocios de domingo El león de tierra blanca, es la mafia conocido Abastece a California, en Kansas, Denver y Nevada Era el rey de la cannabis, en la Unión Americana Antes de Pedro Áviles, en los ochenta reinaba Era de Badía Cuatro, el gran domingo terraza Rugían las avionetas, de madrugada en la sierra Cuatro o cinco al mismo tiempo, surcando por la frontera Es que hay guagón y otras marcas Las más conocidas eran Eran de mingo terraza Hasta el copete de hierba Era socio de Don Nacho, y de Ruperto Beltrán Fui compa del Chapo Caro, llamando hijo Ceterán Un alacrán de Durango, ni uno se sabía rajar Su maestro don y casión Curiarte de Culiacán Nadia le seguía los pasos Federal y la Interpol De los primeros famosos Que al gobierno controló En Jalisco se paseaba De Michoacán a Obregón Lo dejaron se amansarán Pa' jugarle una traición Por la tierra Nayaritán Iba desde Mazatlán Llegó a ver a sus aviones Al aeropuerto de Islán Al cruzar Plan de Barranca Su carro empezó a fallar En un fatal accidente Ahí encontró su final Con dirección a catorce Pa' valga un hombre apurado Lleva una escopeta doce Con el cañón recortado Tiene una cita esta noche En el palenque del barrio Un hombre de alta estatura Se introdujo al redondel Un gallo de gran figura Hace su arribo con él Por su estampa y su bravura Le llaman el Lucifer Luego anuncian al contrario Este es un gallo tapado Su amarrador se aproxima Se ve seguro y confiado Su gallo lo lleva encima De aquel doce recortado De aquel doce recortado Se dio la función Que este par de cantadores Se juegan el corazón Cuando sueltan a los gallos En medio del redondel Con el cuello ensangrentado Con el cuello ensangrentado Caio muerto Lucifer Porque aquel gallo tapado Prontito acabo con él Al retirar a los gallos La gente empezó a correr Dos hombres se han desafiado En medio del redondel El del doce recortado Y el del treinta cero seis Yo creía derrotado Y siguió dando batalla El valor su gran aliado Hombre de muchas agallas El peligroso reinado Mas nunca tiró la toalla Las tarjetas de los jueces Al rival favorecían Pero el corazón se crece Cuando tu gente te anima Con el alma y con la mente Siguió boxeando ese día La virtud del mexicano Es que se crece al castigo El nombre de un gran romano Le pusieron Le pusieron a mi amigo Julio César Te aclamamos Eres grande Te lo digo Música Te bajaste Te bajaste Iba y venía el castigo Música Pero Julio César Con buenos golpes El nocaut fue necesario Música Música Aguantando Aguantando fuertes golpes Haciendo gala de fuerzas Peleando como los hombres Se olvidan las estrategias En el round Número 12 Música Así se forjan leyendas Toda la gente lo sabe Este corrido les cuenta Hazañas Hazañas de un ser muy grande De un mexicano En Las Vegas Del gran Julio César Chávez Música Música Las traiciones no se acaban Por ahí quedó comprobado Música Por ahí por Guadalajara Mataron a tres hermanos Como no les tenían miedo Dicen que los emboscaron Música Los tres eran buenos Gallos con diferentes estilos Música El mayor era de acción Era amante del peligro Y su arma preferida Siempre fue el cuerno de chivo Música El del medio era calmado Especial pa' los negocios Música Música En los Estados Unidos Ahí tenía su negocio Rodeado de su familia Siempre lo veían glorioso Música El menor era amigable Se paseo por todos lados Música En Culiacán En Culiacán Sinaloa Ahí mucho lo han llorado Porque era muy buena gente También de muy buen agrado Música Música Y también por Culiacán Anda lleva este corrido Se lo compuse a mis compas Porque eran tres gallos finos Música Año de mil novecientos cincuenta y tres ¿Qué pasó? Música Música En una noche de invierno Esta tragedia pasó Allá en la noria escondida Estado de Nuevo León Música Música Eran las diez de la noche Cuando la luna brilló Música Luego el oído de un perro Aquel silencio rompió Y una mariposa negra El mal agüero llevó Música Otro día por la mañana Un hombre se iba a casar Música Con una linda muchacha Que era hija del caporal Sin saber que aquella noche Ya los acechaba el mar Música Llegó el caporal borracho En su caballo a la sal Música Música A las doce de la noche Cuando ya se iba a acostar Al ver a su hija dormida De su honra quiso abusar Música Desgarrada del vestido Después de tanto luchar Música Armándose de una dada Música 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 La muchacha Se atravesó el corazón Música 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 Mientras su padre asustado Casi perdió la razón Y montando en su caballo Se fue con rumbo al panteón Unos vecinos los siguen desde el momento que huyó Allá en la noria escondida con su caballo cayó Y cuentan los del poblado que ya nunca más volvió Chaparrita consentida siento que ya soy de ti Yo nací para quererte, tú has nacido para mí Yo te pido amor del bueno si me lo has de conceder No más tú me dices cuándo y dónde nos podemos ver Cuando sea de nochecita Allá te espero en el río Te llevas tu sabanita pa' que no tengamos frío Ahora que estamos solitos amorcito de mi vida Yo seré tu cariñito, tú serás mi consentida Con un beso y un abrazo quedamos comprometidos Para continuar las citas en lugares escondidos Si quieres de madrugada Podemos hacer la cita Ya sabes lo que te encargo No dejes la sabanita Con la venia de todos mis amigos Va el corrido para un gran señor Sin agravios canten junto conmigo Que mi amigo es puro corazón A Tarachi le mando mis respetos Grandes hombres me brindan su amistad Y por ellos también yo saco el pecho Y mi amigo nació en ese lugar Trae la fiesta prendida en el alma Es la música parte de él Entre bandas norteños y guitarras Lo verán disfrutando a placer Va mi canto sincero y con ganas Javier Gámez, un hombre de bien Dios le ha dado razón y entendimiento Comerciante que adora trabajar Oklahoma con los brazos abiertos A los Gámez los mira progresar De sus viejos Javier vive al pendiente Sus hermanos con él siempre al millón Adán Gámez se fue a probar su suerte Carlos Gámez aún en Obregón Es por Carmen su esposa querida Que trabaja con gran dedicación Sus amigos le alegran la vida Es un hombre derecho y de honor Al tornado cabalga sin prisa Javier Gámez Javier Gámez Eres hombre de Dios Por esa linda morena Yo voy a hacer mis antojos Por Dios que vale la pena Nada más por esos ojos Su cuerpo y su cinturita Los traigo en el pensamiento Yo con esa chaparrita Pierdo hasta el entendimiento El corazón Ojitos Ojitos Chiquitititos Ojitos Encantadores Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores Y valores Por su mirar tan profundo Por eso yo ando penando ¿A mí qué me importa el mundo Si yo te estoy suspirando? Morena por tus ojitos Tal vez perderé la calma Vamos a vivir juntitos Yo quiero entregarte el alma Ojitos, chiquitititos Ojitos, chiquititos Encantadores Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Un poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel encina una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, que mala pata Que jugada del destino Un tipo grita en la calle Un tipo grita en la calle Y eso sí, son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistolas Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas de aquel cuaco Que Manuel Juárez adora Testigo subo del caso Aunque a Manuel apresaron Música Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los sicón sepultaron Música En un ranchito en la sierra Música Allá vive Manuel Juárez Música Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no sale a las ciudades Música Ya con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Música Aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Música Música Mercado la iba mancilla De Chilpancingo guerreros Música Donde rondan criminales Burlándose del gobierno Música Porque mataron a Gini Si siempre fue un gran amigo Música Sus familiares lo extrañan También todos sus amigos Música El día 18 de abril Del 2015 Del 2015 por cierto Música Nadie lo podía creer Pero Gini estaba muerto Música Cuando balas en la sien Y el muerto cayó al instante Música Adentro de su negocio Adentro de su negocio Hay que crimen tan cobarde Música Entre llantos y lamentos La gente se amontonaba Música Música Gini ya estaba sin vida Ya no se podía hacer nada Música Música Su esposa y sus hermanos También su padre querido Música Música Entre ellos se preguntaban ¿Quién demonios había sido? Música Todos le gritaban Gini Cuando Gini estaba vivo Música Ahora todos andan tristes Porque Gini ya se ha ido Música Yo a Golesta me despido Recordando a un gran amigo Música Música Que Dios lo tenga en la gloria Adiós amigo querido Música 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 Quiero verte chatita del alma A pesar de que ya no eres mía Música Tú de plano me robas la calma No mereces tan cruel agonía Música Música No te guardo rencor para nada Al contrario bendigo tu nombre Música Nuestra historia de amor fue sagrada Te lo digo chatita Te lo digo chatita como hombre Música Música Tú bien sabes chatita del alma Que es inútil poder olvidarnos Música Música Tú y yo somos dos seres que se aman Música Que nacimos nomás para amarnos Música 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 Tú bien sabes chatita del alma Música 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 Tú y yo somos dos seres que se aman Que nacimos nomás para amarnos Música 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Música Música De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Música Música Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Música Música Entre las hembras hermosas Se ganó el apodo el bandido de amores Música Música Cuando el bandido llegaba La banda tocaba La banda tocaba Cabino Barrera Música Porque era un indio sureño Y padre de muchos Frontera a frontera Música Un día domingo en mi pueblo Conoció a una chula Conoció a una chula Saliendo de misa Música Música Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él Se desliza Música Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida Música Música No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Música Música Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Cabino Barrera Música El novio andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Música Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Música Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Música Vivir en el mundo Con una ilusión El novio ya está en la cárcel El novio ya está en la cárcel Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname 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 Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón No 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 Música Producto del contrabando, que iba para el extranjero Lo prohibido es lo más caro, muy bien lo pagan los güeros Música Dijo el fiscal de las drogas, vamos a poner un cuatro Mandaron a Camarena, a la mafia le hizo un trato Yo les consigo la venta, vengo del gran sindicato Música Los helicópteros negros, salieron desde el desierto De Chihuahua y de Sonora, con sus grandes cargamentos Coordinados por la silla, como sacados de un cuento Música Estaban en el negocio, unos cuantos mexicanos Carteles muy poderosos, rosos, gauchos, colombianos Pero ahí los meros meros, eran norteamericanos Música Ya que reunieron las pruebas, la DEA entraba en acción Música A unos marcos de la sierra, los metieron en prisión Música Pero a las grandes cabezas, ni les hicieron mención Música En los Estados Unidos, asustados los gabachos Su complot salió caído Son rejegos, los muchachos Música Música La muerte lleva parejo Y no respeta niveles Música Música Alcanzo todas las metas Música Porque era muy decidido Música Música Lo tenía como sistema Música Ser atento y muy pasivo Música Resolvía cualquier problema Música Porque era muy efectivo Porque era muy efectivo Como soldado de guerra Al pie del cañón activo Música Tenía suerte en el negocio Y extensa era su lista Lo que emprendía se le daba Música En finanzas un artista Música Formó el mal bonito rancho Música Porque era muy detallista Música Caballo, ganado y carros Le decían el transportista Música Música Peligros, muchos peligros Como todo hombre importante Música Pero se veía tranquilo Música Sabía salir adelante Música Estaba bien respaldado Música Por el primer comandante Música El poder no lo mareaba Música Porque nunca fue arrogante Música Llegó a la máxima escala Música Llegó a la máxima escala Por su manera sencilla Música Cuando una orden dictaba Siempre por favor Siempre por favor decía Al empleado más humilde Al mandarlo sonreía Era igual con sus iguales Y con el señor de arriba Música Música Ese mal del 2020 Música A su paso lo atrapaba Música Las mejores atenciones Música No le sirvieron de nada Que lo venciera la muerte Música Nadie se lo imaginaba Música Perdió la última batalla Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.